Diez de la mañana con seis minutos, diez y seis de la mañana. Muy buenos días a nuestros oyentes de Radio Estéreo Villa en los ciento uno punto siete FM y también a nuestros seguidores a través de las plataformas informativas en las redes sociales, en el Facebook, en Estéreo Villa y también en la prensa TV para llegar a más ciudadanos. En esta jornada electoral, en esta campaña en la que nos encontramos todos para poder elegir mejor y poder conocer a nuestros candidatos que hoy postulan a una curul, llámese en el Congreso de la República, también a quienes postulan para el Parlamento Andino en esta instancia y también a la presidencia de la República. Importante los escenarios en los que nos encontramos para poder hacer uso al máximo de estas plataformas informativas, de la tecnología y de la radio. Gracias a nuestros oyentes que siempre muy atentos a la programación en los ciento uno punto siete FM, nos escuchan y nos hacen llegar también algunos comentarios a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro número de WhatsApp, que aprovechamos el momento para poder darles a conocer nuestra forma de comunicación que es a través de nuestro número de WhatsApp. En tú eliges queremos escucharte, envíanos tu nota de voz al WhatsApp nueve noventa y siete cinco noventa y uno tres diez o llámanos al dos ocho ocho diez noventa y seis y síguenos en nuestro Facebook Live Radio Estéreo Villa. Diez de la mañana con siete minutos, diez y siete de la mañana, los temas políticos siguen generando bastante polémica día a día en el escenario en que nos encontramos, dado las circunstancias de la pandemia y los temas paralelos que se van descubriendo y conociendo en torno a lo de las vacunas, que ya parece no va a tener cuándo acabar en torno a las investigaciones que desde el Congreso se van a ir formulando, del propio Ministerio de Salud y que en adelante va a seguir trayendo cola y esto es parte también de un escenario en que nos encontramos, porque la campaña continúa, hay elecciones en menos de dos meses y esto va a significar también que para algunos partidos políticos esta situación de crisis en nuestro país genere alguna forma de ventaja y para otros desventaja. Así es la política, estamos en este escenario, pero queremos escuchar propuestas, queremos conocer perfiles, queremos conocer a las personas en sí que en adelante posiblemente tendrían un espacio en el Congreso de la República como posibles legisladores si le damos nuestro voto. Eso significa este espacio, tú eliges, este es el programa electoral de Radio Estéreo Villa en los ciento uno punto siete FM. Mi nombre es Nino Jonathan y les doy la cordial bienvenida a todos ustedes. Son diez de la mañana con ocho minutos, vamos a conversar ya hoy con nuestro primer invitado. Hablamos del candidato al Congreso de la República, Carlos Jaico, de Alianza para el Progreso. Conozcamos el perfil de nuestro invitado. Carlos Jaico, de Alianza para el Progreso, él es representante en este caso de Peruanos para el Exterior con el número uno en su hoja de vida, nació en Chimbote, en Ancash, donde estudió la escuela primaria y secundaria, hijo de padres educadores originarios de Santiago de Chuco en la Libertad, tierra de César Vallejo, líder de su agrupación política, muy joven, empezó, ¿no? O emigró, dice, a Suiza, país en que lo acogió en el año mil novecientos ochenta y nueve. Su trayectoria profesional destaca como jurista, como escritor, como catedrático y conferencista internacional, especialista en derecho constitucional, en lavado de activos y lucha contra la corrupción. Actualmente es asesor principal de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Ha sido dos veces presidente del Consejo de Consulta de la Circunscripción Consular de Perú en Viena y también en Suiza, fundador de la Cámara de Comercio de Suiza-Perú. Tiene dominio de los idiomas de inglés, francés, alemán y estudios de quechua. También reseñala en su hoja de vida no tener antecedentes penales, judiciales o policiales. Estudió derecho en la Universidad también de Friburgo, en Suiza, culminando así sus estudios con mención honorífica com lot. Bueno, ostenta el título de máster en Derecho de la Universidad también en Suiza y tiene diversas publicaciones, libros que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria. Bueno, si no es una hoja de vida bastante extensa, he tratado de hacer un resumen en relación a la presentación de Carlos Jaico, candidato al Congreso de la República con el número uno en Peruanos en el exterior. Diez y once de la mañana, diez y once de la mañana, esto es Tú Eliges y bien, ya estamos ahora sí en comunicación para poder escuchar y también observar, verlo desde las imágenes en redes sociales, a quienes nos siguen en la plataforma, a nuestro invitado de hoy, hablo de Carlos Jaico. ¿Cómo está? Candidato de Lensa para el Progreso. Muy buenos días, bienvenido a Tú Eliges. Muy buenos días, estimado Lino, un gusto estar en Tú Eliges y aquí pues presentando la candidatura por los peruanos en el extranjero, Carlos Jaico, como bien lo indicabas, nacido en Chimbote, en Ancash, y quien ha hecho una vida de veinticinco años en el extranjero, en Suiza principalmente, en Europa y pues de manera internacional, y que pues siempre hemos trabajado por los peruanos en el extranjero, viviendo todas pues estas experiencias que uno lleva desde el momento en que sale del país, reside en un país pues ajeno al nuestro y que en algún momento de nuestras vidas regresamos. Correcto. Somos más de tres millones de peruanos que queremos ahora un cambio para el Perú. Así es, ¿no? Y bueno, es un escenario bastante difícil en que nos encontramos. ¿Cómo está haciendo su campaña en este escenario, no? ¿Cómo llegar a ese grueso número también de peruanos en el exterior? ¿Cómo hace particularmente esta cercanía, candidato en esta campaña? Bien, nosotros tenemos ya una actividad de hace algunos años, conocemos la realidad de los compatriotas en el exterior, hemos viajado mucho, hemos estado en contacto directo y constante con ellos, entonces para nosotros esta campaña digamos que no es pues una sorpresa como lo sería para otros candidatos. Eso precisamente apoya a que ahora ya hagamos algunos viajes, he estado últimamente en Suiza, en Francia, en España, con la comunidad peruana, llevándoles a ellos pues también esta palabra de esperanza y firmando sobre todo en Barcelona el llamado Acta de Barcelona que es un documento con un compromiso para la gestión 2021-2026 en el Congreso de la República. También estaremos este 11 de marzo viajando a Estados Unidos siempre con las medidas pues de protección y de bioseguridad para también llevar a nuestros compatriotas en Estados Unidos pues esta palabra de esperanza y de fe en un cambio para nuestra patria. Esperanza y fe, palabras claves en esta coyuntura en que nos encontramos y sin duda que también imagino hay propuestas en relación a la política también migratoria, a nuestros peruanos en el extranjero, qué acciones desde allá trabajar y vamos a escuchar de usted qué propuestas tiene al respecto, no sin antes ir consultándole como hacemos siempre con nuestros invitados en base a la experiencia profesional que hemos leído en su hoja de vida, el ejercicio actual en que desarrolla, qué es lo que desempeña, cómo se presenta hoy en día usted como Carlos Jaico ante la ciudadanía, ante los posibles electores. Sí, soy un ciudadano antes que nada que reúne las tres condiciones para ser congresista de la República. Probo, porque lo han visto en mi hoja de vida, es indachable, he tenido 25 años viviendo en Suiza y no tengo ni una papeleta, nada, cero, ni una denuncia. Segundo, soy un profesional exitoso, aquel que ha hecho carrera no solamente en Suiza sino que en el mundo y lo seguiremos haciendo representando al Perú y dejando bien en alto el nombre de nuestra patria. Y tres, próximo de la realidad, que es lo más importante, conocer los problemas de nuestros compatriotas, no solamente en el extranjero, aquí también en el Perú, pues conocer nuestra patria es lo que nos ha llevado a cada vez amarla más y hoy pues comprometernos con esta gran labor por el Congreso de la República. Ese es Carlos Jaico y eso es lo que vengo a ofrecer a todos mis compatriotas. Ahora, labor parlamentaria, al menos no como legislador, pero sí como integrante de algunas comisiones, la ha tenido, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo he sido asesor principal en la Comisión de Constitución y Reglamento y he tenido pues ese gran honor de trabajar en lo que es la ley, precisamente. Una comisión, sin duda, una comisión vital, ¿no? El Congreso de la República, donde justamente entra y discute todos los temas. La Comisión de Constitución es una comisión muy, muy, digamos, técnica y sobre todo, pues, quien le da la direccionalidad y la visión al país. Hemos procesado durante ocho meses, en medio de la pandemia, el coronavirus y todos los contagios que había, hemos procesado 170 proyectos de ley y ese es un trabajo bastante grande. Al final hemos tenido 20 dictámenes y reformas constitucionales que han sido de verdad un éxito para la Comisión y sobre todo para los peruanos. Debo remarcar que eso ha sido, pues, hecho en base a un gran equipo que se ha formado alrededor del presidente de la Comisión de Constitución y que ahí hemos podido, pues, durante todos estos ocho meses, como les digo, en medio de los problemas de virtualidad, en medio de los problemas de contagios, porque en la época, el mes de abril pasado, en que empezó la comisión, teníamos ya 160 contagiados en el Congreso de la República, pero nada nos ha impedido trabajar. Siempre había esa gran voluntad de hacer las cosas y, ve, lo hemos probado, sí se puede. Sí se puede cuando hay, pues, ánimo, profesionalismo y sobre todo gran amor por la patria. Correcto. Y ahora, particularmente, usted, como militante de Alianza para el Progreso, digamos, tiene ya una trayectoria marcada en la agrupación o está en calidad de invitado en este escenario? Yo soy afiliado a Alianza para el Progreso y, pues, esta candidatura obedece también a un espíritu de apertura de los directivos del partido, quienes nos dan esa posibilidad de poder, pues, llegar a profesionales exitosos. Y esto debo remarcarlo y debe servir también como ejemplo a otras agrupaciones para poder llevar profesionales de éxito en sus, pues, listas al Congreso. Esto es importante porque debemos ya reformar esa clase política que tanto nos ha decepcionado, esa clase política corrupta y esa clase política que sigue, pues, imitando los grandes problemas que nos han llevado, pues, a tener un país en total pérdida de esperanza con sus autoridades políticas. Claro, clase política... Clase política que lo que usted muy bien señala, cuestiona, como muchos de los ciudadanos, cuestionan, critican, repudian, rechazan, ¿no?, en las calles a los subrepresentantes, representantes que, dicho sea el paso, también en este Congreso hay de Alianza para el Progreso, ¿no? También hay congresistas que en algún momento han votado, han apostado por algunas acciones que después la propia población ha criticado. Ahí también imaginamos, tienen de alguna forma ustedes algo que decida al respecto. Exactamente, pero mire, la historia nos ha dado la razón. Mire usted la situación del señor Vizcarra y esa gran traición a la patria que le ha hecho. Él, Massetti, la canciller Elizabeth Astete, todos aquellos que se han aprovechado, aprovechado de estas vacunas para salvarse, mientras que teníamos 300 médicos muertos por el coronavirus. Esa es la peor traición a la patria y nosotros le hemos denunciado el año pasado. Ya sabíamos de estos problemas de corrupción. Ya lo teníamos claro, pero evidentemente había que, pues, avanzar en los medios que teníamos a disposición en el Congreso de la República. Hoy eso se confirma y eso está más que claro. Yo espero que este señor sea inhabilitado lo más pronto posible, porque está buscando evidentemente impunidad, que precisamente nosotros la hemos quitado este mes de enero. Se eliminó la inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, si es elegido, que yo espero que no, y eso hago un llamado a mis compatriotas a de verdad tener un poquito de dignidad y elegir gente correcta, gente congresista que de verdad nos represente verdaderamente, no gente pues cuestionada, con denuncias y sobre todo con grandes, grandes acusaciones de traición a la patria y sobre todo de corrupción. ¿Por qué con César Acuña en este escenario? Mire, porque es un profesional exitoso, es un empresario exitoso, que no está prometiendo nada que no se puede hacer. Yo veo algunas tiendas políticas o algunos candidatos que ofrecen todo, gastar, gastar, gastar y gastar. Pues caramba, qué bella idea. Si así fuera, pues ya lo hubiésemos hecho hace rato. Esa no es, pues, la solución. Ese no es desarrollo. Es simplemente, pues, endeudarnos ahora para vivir mal mañana. Y eso no está bien. Hay que generar riqueza. Y esa riqueza se genera, no de manera vertical, como alguna candidata propone, con bonos, dándole bonos a todo el mundo. No, se hace de manera horizontal. No, pero César Acuña también ha propuesto un bono. Bono que tenga la familia. Es un bono, es un bono de consumo que debe tener y es limitado en el tiempo. No es, pues, ilimitado. Aquí lo que hay que reactivar es el consumo, porque no hay que olvidar que aquí tenemos en el Perú por el coronavirus esos tres shocks de la economía. El shock de oferta, el shock de demanda, el shock financiero. Y es precisamente en que debemos ahora reactivar ese consumo. Y la manera de hacerlo, no solamente lo decimos nosotros, lo dice también las Naciones Unidas, es propiciar este bono de 600 soles para la gente que menos tiene, precisamente para reactivar la economía. Pero eso dentro de un plazo limitado. Así es. No podemos hacer de eso una política de Estado, evidentemente. No, claro, entraríamos a una política asistencialista permanente que sin duda no tiene tampoco razón de ser, ¿no? Exactamente. Y es lo que veo en las propuestas. Todo es asistencialismo y todo es mentira porque al final eso no lo van a cumplir. Yo se lo digo, eso no lo van a cumplir. ¿Por qué? Porque ¿de dónde van a sacar el dinero? Puede estar ahí. Podemos tener las arcas, sí, pero dígame una cosa, ¿cómo producimos? ¿Sabe? El aparato productivo peruano está detenido. Entonces, esto es lo que yo quisiera escuchar. ¿Cómo reactivamos ese aparato productivo? A eso vamos a ahondar en instantes en propuesta y también imaginamos que tiene una posición sobre las medidas que justamente de lo que menciona se vienen dando, que es en torno incluso a las cuarentenas focalizadas, que no sé si están o no dando resultados en base a cómo se vive hoy en día estas medidas que ha adoptado el gobierno. Dicho sea el paso, hay preguntas de las redes sociales que siguen llegando. Miguel Abad Espinosa menciona, por ejemplo, ¿qué opina el partido ante la ampliación de la cuarentena hasta septiembre? Bueno, aquí creo que hay una equivocación en la pregunta de él, lo que se ha ampliado es la emergencia sanitaria hasta septiembre, pero sí hay una cuarentena que se ha ampliado en estos momentos hasta fines de febrero, que hay algunos que han cuestionado. En todo caso, ¿esto está dando resultados o no? ¿Qué opinión le merece respecto para darle forma a la pregunta que hizo algún lector? Mire, precisamente, se ha ampliado el periodo de emergencia, lo cual me parece que está bien porque todavía no hemos salido de esto. Las vacunas las tendremos todavía, digamos, para una gran proporción de la población para que sea vacunada de aquí por lo menos a julio. Y eso, pues, hay que mantener una estructura que nos permita todavía avanzar con cuidado para limitar, sobre todo, los contagios en el Perú. Ahora, precisamente por eso, este tipo de encerronas ya no tienen sentido. Aquí hay que cambiar la manera. ¿Y cómo hacerlo? Pero hacerla de manera más sistemática en el sentido de que hay que limitar ciertas actividades para que no hayan contactos. Tenemos fósforos de contagios que son conocidos en el Perú y que son, por ejemplo, los transportes, que son los mercados, que son los paraderos de bus, que son, pues, todo este tipo de lugares donde la gente se agolpa, se aglomera y es ahí donde tenemos la mayor tasa de contagios. Hay que verlo en Lima. Los grandes distritos son en Comas, Independencia, San Martín de Porres, San Juan de Lorigancho, donde hay más contagios. Entonces, hagamos esas cuarentenas focalizadas, pero sobre todo llevemos la ayuda allí. Hagamos esa labor de prevención allí. Yo lo que veo es de que no se está trabajando esto de manera focalizada, se está haciendo de manera general, lo cual impacta en triple manera a la economía. Como le decía, ya tenemos ese triple shock económico de la oferta, de la demanda y financiero. Y aparte de eso, nosotros ya nos estamos prácticamente cerrando totalmente, eso no puede continuar. Por lo tanto, la política que se está llevando adelante no es la mejor. Yo soy más partidario de una política focalizada en la cual pues ataquemos los pocos de contagio, que eso sí, pues tenemos acá en el Perú y se sigue haciendo. Y evidentemente, también pues la población tiene que colaborar un poquito trabajando en esto, porque miren, ya las camas UCI una vez más ya han sido superadas. Ya no tenemos y eso es lo que se ha tenido que hacer el año pasado es lo primero que se ha tenido que hacer todas estas plantas de oxígeno. No se ha hecho y seguimos esperando. Y la población tiene que ir al sur, tiene que viajar hasta Pisco para adquirir oxígeno, que es lamentable en una situación en la que vivimos. Es lo que le digo, mire, el presidente de la república es el jefe supremo de las fuerzas armadas, porque él, si estamos en tiempo de emergencia, ¿por qué no pide a nuestras fuerzas armadas para que construyan plantas de oxígeno? Ellos tienen el saber, ellos tienen el conocimiento, ellos tienen los ingenieros, ellos tienen los técnicos y hasta ahora no los ha llamado. Pero yo digo, ¿qué pasa con el presidente? No es un presidente que esté entonces gobernando totalmente, no está haciendo un llamado a todas las fuerzas capaces de nuestra patria. Y ese es el llamado que le hago al señor Sagasti, ya basta de tanta letargia, ya basta de tanta inamovilidad y estas medidas que de verdad no están funcionando y sobre todo para el Perú y la economía de nuestro país. Correcto. En ese escenario, ¿qué acciones desde Alianza para el Progreso y usted como candidato propone a la ciudadanía de impulsar, de fortalecer, de defender, desde el Congreso de la República en el marco de ser usted elegido, dado las circunstancias en que hay mucha desconfianza en los políticos como los comentarios que vienen llegando, algunos saludando sus propuestas, escuchando atentamente su entrevista, otros como María Villegas que ahí se va hasta allá más de burlarse del pueblo con promesas falsas, candidatos que se oponen a un verdadero cambio de una nueva constitución que incluso se plantea desde algún sector de la población. ¿Cómo devolverle la confianza en ese sentido en base a propuestas y acciones que usted realizaría? Precisamente, Lino, no mentir y eso es lo peor que hace un político, mentir. Mire usted la gran mentira de la ONP, de que le iban a devolver los fondos y todo eso. Hay políticos, hay incluso congresistas que se han abanderado con esto sabiendo, sabiendo exactamente que eso no se iba a cumplir porque eso iba a rebotar en el Tribunal Constitucional. Por la simple razón del artículo 79 de la Constitución, el congresista no tiene capacidad de gasto, él no puede decidir eso y segundo, la ONP no es una cuenta particular, es un fondo común que obedece al contrato generacional para las pensiones. Entonces, lo hacen a sabiendas y luego, ¿qué genera? Conflicto social, desesperación y sobre todo pérdida de confianza en los políticos. Ya basta entonces de ese tipo de políticos que llegan y que dicen que van a cambiar todo. Yo veo a candidatos que de verdad prometen el oro y el moro, hablan como si fueran, estuviesen hablando en el jardín de su casa haciéndose una parrillada. Es lo tradicional, en momentos como estos en que hay elecciones se muestran así, ¿no? Los políticos y lo que dice la ciudadanía es muy claro. Diana Benítez comenta respecto a lo que usted viene anunciando. Diana Benítez dice muchos conocen el problema de todos los peruanos pero cuando ya están en el gobierno cambia la cosa, cuando postulan visitan todos los lugares pero cuando ya ingresan se olvidan a dónde fueron. Bueno, eso es lo que pasa. La realidad. Pero sobre todo pasa con gente que nunca ha ido a esa realidad. Nosotros que conocemos la realidad, que hemos recorrido el país y que hemos vivido precisamente todos esos problemas, sabemos qué podemos hacer para arreglarlos. Pero verá, lo primero que pido es que esta ley electoral sea pues una ley de altura y de propuestas pero realizables. Yo escucho un candidato, por ejemplo, que pide una constitución anticorrupción y le preguntan qué quiere cambiar en la constitución y no tiene ni la más mínima idea de lo que es cambiar una constitución. ¿En qué estamos, señor? Veo también otro candidato, por ejemplo, que se vende como un economista mundial, pero yo le digo al señor, yo he estudiado en Suiza, este señor estudiado en Suiza, no ha hecho ni la cuarta parte de lo que yo he hecho y esos doctorados que dice 17 doctorados son, serán pues como el señor Richard Swing, no, honores y causas, pero que le hayan dado y que haya producido 17, yo lo dudo mucho y yo reto a todos aquellos que lo siguen que me presenten pues su licenciatura en economía o su licenciatura en derecho, todo aquello pues que venga y que lo pruebe. Entonces, no mintamos al país. ¿Qué acciones ante ello, candidato? ¿Qué acciones inmediatas, decisivas, leyes que ya usted, habiendo ya tenido experiencia desde la Comisión de Constitución en algún momento del Congreso de la República y hoy que también, bueno, usted también ha trabajado, entiendo, a través de una, bueno, ha traducido incluso, ¿no? La nueva ley de extranjería suiza al castellano, ha tenido experiencia en ese sentido, que hoy día le dice a la ciudadanía que él peleará, luchará desde el Congreso de la República como acciones directas. En el tiempo que nos queda, tenemos tres minutos. Si las cosas en el extranjero sean documentados o indocumentados, para ellos debemos ver también una pensión digna en el Perú y ellos cuando salen del país, solo Dios sabe cómo les irá en el país que los acoge y esto precisamente no puede ser porque ellos cuando regresan acá han perdido cinco, diez, quince, veinte años de cotización. nosotros hacemos este llamado para que todos nuestros compatriotas que salgan del país a buscarse la vida, a trabajar, puedan aquí seguir cotizando anualmente a un fondo de pensión y así no pierdan años de cotización. Entonces, así cuando regresen, podrán tener un fondo de pensión y un retiro digno. Eso es importante. No hay que olvidar que en el Perú de cada diez peruanos, solamente tres está afiliado a un fondo de pensión y eso no es normal. Debemos, pues, mejorar esa situación. Segundo punto importante para nuestros compatriotas en el extranjero, es importante que ellos también tengan acceso en la vivienda acá en el Perú. Ellos no pueden comprarse casas allá donde están porque son demasiado caras y el nivel de salarios que ellos tienen no les alcanza ni siquiera para pedir un préstamo. Entonces, aquí sí lo podemos hacer. ¿Cómo? Con el aval del Estado porque cuando ellos regresan acá y van a un banco, lo primero que le preguntan es si tienen récord financiero y no lo tienen, pues, porque no tienen cuenta bancaria acá. Entonces, eso hay que mejorar para evitar la trampa del sujeto de crédito y así que ellos puedan comprar sus casas, comprar sus viviendas, sus departamentos y poder vivir tranquilamente. Ellos lo pueden hacer. No hay que olvidar que los peruanos en el extranjero aportan, aportan al país más de 3 mil millones de dólares en remesas anual. Y mire, con pandemia y todo ha bajado un poco, pero igual siguen remesando. Quiere decir que es un aporte importante, es una inyección a la economía peruana muy importante que no podemos dejar de lado. Para el Perú, yo quiero proponer algo también importante, es la ley de víctimas. Acá en el Perú, nos estamos ocupando más del delincuente que de la víctima. Eso ya no puede continuar. Ese derecho penal garantista debe terminar. ¿Por qué? Porque ahora nos debemos ocupar más de la víctima, aquel que ha sido pues ultrajada, violada, y todo tipo de violación a sus derechos debemos ocuparnos de ellos. Y por eso será un primer proyecto de ley que presentaremos en el Congreso de la República este 28 de julio. Correcto, candidato, muchas gracias por habernos acompañado. La entrevista igual queda grabada, registrada, para que los peruanos en el exterior también puedan a través de la tecnología conocer claramente las propuestas de usted, como de muchos más aspirantes que en este espacio tienen la oportunidad de conocerlos. Imaginamos, de ser elegido representante de los peruanos en el extranjero, la acción del trabajo va a ser no solamente en el exterior sino aquí permanentemente. Usted vive en Lima actualmente, ¿cierto? Es que la política se hace en Lima, mi estimado Lino. Hay que venir a Lima. Hay que trabajar. ¿En qué parte de Lima vive? Como congresista tendremos que estar aquí en Lima. ¿En qué parte de Lima vive, candidato? Bueno, yo estoy por acá entre Barranco y Chorrillos y es ahí donde estoy ahora siempre trabajando por el Perú. Correcto, y la información clara, ¿no? En su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones sobre bienes, sobre ingresos, no hay denuncias, usted señala claramente de ningún tipo, ni policial ni menos penal. No hay ninguna investigación en curso ni nada y es precisamente lo que debemos llevar al Congreso. Correcto. No podemos seguir llevando pues candidatos totalmente cuestionados y ese es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros compatriotas. Muchas gracias por habernos acompañado, muy amable, buen día. A usted, Rimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Jaigo, candidato al Congreso de la República, nos acompañó de Alianza para el Progreso a través de los peruanos en extranjero con el número uno. Vamos a una breve pausa, regresamos, esto es Tú Eliges. En las encuestas responde Estedio Villa 101.7 ¿Qué pasa si la magia se acabó? Si a la distancia las cosas no funcionan. ¿Qué pasa si el lugar para hacer realidad tus sueños es una que no esperabas? En la Universidad César Vallejo entendemos lo importante que es para ti salir adelante. La Universidad César Vallejo